Invitamos a toda la comunidad, vamos a tener una excelente clase de Zumba con la profesora Flor, que ya todos la conocen, así que vamos a estar en movimiento, es muy importante el movimiento en esta enfermedad, en la diabetes, es asintomática y es fundamental tener un buen ejercicio, así que a movernos todos, una buena nutrición, vamos a estar también con la presencia de una nutricionista, Mercedes Solimano, y con los profesionales del hospital y de los centros de salud, los profesionales van a estar dando una charla, va a estar el diabetólogo Alejandro Amar, las nutricionistas, y voy a estar yo también, y enfermería va a estar haciendo los controles de glucemia, invitamos a toda la gente a hacer los controles de glucemia, no solo los diabéticos, como dije antes, es asintomática, entonces podemos tener la diabetes y no saberlo, así que todos hacerse los controles. Bien, está este año un poco más enfocada en la mujer, como decías en un principio, ¿por qué? Bueno, la mujer tiene mucho, sabemos que nueve de cada, nueve mujeres con diabetes, es la novena causa de muerte en las mujeres en todo el mundo, la diabetes, 199 millones de mujeres están viviendo con diabetes, y en muchos lugares del mundo, lamentablemente, están vulneradas, o sea, no tienen el mismo acceso a los recursos de salud. Necesitamos que todos tengan, todas las mujeres tengan igualdad en el acceso a la salud, a la prevención, a las tecnologías, a los controles que tengan que hacerse. Por eso, la mirada de este año, entonces, más para el lado de las mujeres, que también afectan los embarazos, como decíamos hoy antes. Sí, vamos a hablar especialmente también en las charlas de la diabetes gestacional. Una mujer embarazada tiene probabilidad de poder hacer la diabetes durante su embarazo, sin antes saberlo, corre mucho más riesgo ese bebé. Y por otro lado, es importante la mujer que ya sabe que es diabética, poder planificar su embarazo, para que pueda tener mucho mejor bienestar, tanto el bebé como ella.